Bueno, ya estamos aquí de vuelta, ya tenemos a Nilser Barbarán con nosotros. Hola Nilser, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nilser, tú, micro. Sí, a mí también me pasa. Sí, esas cositas pasan de nuevo, no te preocupes. Sí, Nilser, lo escuchamos perfecto. Namaste, ¿cómo estás? Muchas gracias por su invitación. Gracias. Bueno Nilser, vas a desarrollar tu conferencia sobre los masajes ayurvedas, ¿cierto? Correcto, así es. Ya, perfecto Nilser, entonces te dejo desarrollar tu conferencia. Muy bien, voy a habilitar mi pantalla. Ok. Muy bien, bienvenidos. Muchísimas gracias por su invitación, ante todo a Pamela y colaboradores, por expandir esta ciencia holística. En este caso, yo les voy a hablar sobre las terapias ayurveda. En este caso, el masaje avianga. El ayurveda, como base o como raíz, es una ciencia holística que data de millones de años atrás, aproximadamente más de 5.000 años. El ayurveda, pues es una ciencia, parte de la medicina de la India, que nos ayuda a comprender más sobre diferentes cuerpos físicos y no físicos. Vamos a hablar ahora sobre la vianga, que es una parte del masaje ayurveda. Hay muchos tipos de masajes, ¿no? Especialmente vamos a hablar de la vianga. Avi significa todas las direcciones. Avi es una palabra sánscrita. Y angan significa cuerpo o partes del cuerpo. Es un masaje de oleación con diversos tipos de aceites orgánicos, es posible, a través de todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Muy bien. Ayurveda es una palabra sánscrita, ¿no? Ayur significa vida. Y veda significa conocimiento o raíz. Es la ciencia de la vida o la ciencia de la longevidad. Ahora, el ayurveda tiene como principal labor mantener un equilibrio entre nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo mental. También nuestro ser, conocido como atman, alma o espíritu, como queramos llamarlo. Ahora, ¿qué es muy importante en el masaje ayurveda? Esto nos enseña que a través del toque, a través del masaje, que es un arte también, podemos adentrarnos también a la ciencia de la sanación. En el ayurveda, en esta ciencia india, nos explica que el ser humano está seccionado en tres biotipos, se les llama, conocidos como los doshas. Sí, existen tres tipos de doshas. El primero es vata dosha, el segundo es tita dosha y el tercero es kapha dosha. Vata es una mezcla del elemento aire con el elemento akasha o el éter, ¿no? Por donde viaja el sonido, por donde viaja la luz. Esto es ese vata dosha. Es un dosha que se caracteriza por el movimiento, ¿no? Todo nuestro cuerpo que produce movimiento está generado o producido o controlado por este dosha. Y se manifiesta en la respiración. Ese es vata dosha. El siguiente dosha es tita, que es la mezcla del fuego, el elemento fuego, acne, y el elemento agua o apa, ¿no? Muy parecido a la lava del volcán, ¿no? Que es un fuego líquido, ¿no? Generalmente se manifiesta en el ser humano, nuestro cuerpo, en el sistema digestivo. En el ayurveda, pues, se considera que hay una relación entre el macrocosmos y el microcosmos, ¿no? Nuestro cuerpo, así como el universo tiene un sol, que representa el elemento fuego, se dice también que el ser humano tiene también un sol interno. Y ese está representado por el sistema digestivo, el que se encarga de la digestión. Entonces, aquellos que están dominados por este dosha, que es pita, o elemento fuego más agua, su temperamento radica, su energía y su fuerza radica en el sistema digestivo. Tenemos también el siguiente y último dosha, que es kapha dosha, que es la mezcla de agua y tierra, ¿sí? Que tiene que ver con el sistema inmunológico del ser humano, con la mucosa, ¿no? Con la estructura de su cuerpo también, ¿no? Bueno, esos son los tres doshas. Ahora, es muy importante, dice el ayurveda, que nosotros sepamos, ¿no? Conozcamos qué tipo de dosha somos para saber qué tipo de tratamiento darle a nuestro cuerpo. El ayurveda nos enseña a que tengamos un estilo de vida saludable. No solamente esperar que venga la enfermedad, sino prevenirla, llevando una dieta saludable, un pensamiento también saludable. Cuando hablamos de, por ejemplo, digestión, en el ayurveda, no solamente se refiere a la digestión de alimentos, ¿no? Si no, se refiere también a la digestión de pensamiento, de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que pensamos. Entonces, tenemos que ser conscientes de qué estamos realmente digiriendo día a día, ¿no? Ahora, con respecto al aviangan o al masaje, sabiendo el terapeuta o nosotros sabiendo qué tipo de dosha somos, sabemos qué secuencia utilizar en este tipo de masaje aviangan, ¿no? Por ejemplo, si, o bueno, ¿cómo reconocemos qué tipo de dosha somos? Existen varias técnicas. La primera es, por ejemplo, el pulso radial. Este diagnóstico. Hay diagnóstico del pulso, diagnóstico de la lengua, diagnóstico del ojo, del iris, ¿no? De las heces, del orine, ¿no? Para saber qué tipo de constitución. En el ayurveda se le conoce también como el prakriti, ¿no? Que es como, por así decirlo, como el ADN desde que nosotros nacemos, ¿no? O cuál es la constitución desde nuestro nacimiento. Entonces, esto se llama dosha, ¿no? De lo que estamos hablando ahora. Entonces, existe el prakriti, ¿no? Que es el biotipo desde que nacemos. Y existe también el bikruti, que es el estado en que nos encontramos en este momento. Ya que los doshas son muy sensibles y fáciles de alterar debido a diversas experiencias que tenemos en la vida, emociones, experiencias que nos han causado mucho dolor, ya sea en nuestro trabajo, o una experiencia sentimental, muchos aspectos sentimentales llegan a desequilibrar nuestros doshas o alterarlos también. Al igual que una mala dieta de alimentación o un mal sueño, ¿no? Entonces, uno de los diagnósticos es el pulso, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos saber, no? Fácilmente. En caso de los hombres, la mano derecha. Y en caso de las mujeres, la mano izquierda. En la muñeca de nuestra mano, ¿sí? En el lado central, colocamos estos tres dedos, ¿sí? De los dedos de la mano, cada dedo, según la híbrida, representa un elemento, ¿no? El meñique representa la tierra, el anular representa el agua, el dedo medio representa el fuego, el dedo índice representa el aire, y el pulgar representa el acacia o el éter, ¿no? Entonces, tomamos como referencia estos tres dedos. En caso, bueno, soy un cuerpo de hombre, entonces, colocamos estos tres dedos aproximadamente a un ángulo, que es un dedo. Estos tres dedos, ¿no? Si me pueden ver. Así, más fácil. Ok. Los presionamos suavemente. Nos relajamos, inhalamos. Exhalamos por la nariz. Inhalamos y exhalamos por la nariz. Tenemos que estar totalmente relajados, tranquilos. Y tratar de sentir el pulso en cualquiera de los tres dedos. Si sentimos el pulso en el anular o en el dedo medio o en el dedo índice Si sentimos el pulso en el anular quiere decir que en este momento está predominando el tosha kafa que es tierra y agua. Si sentimos la pulsación en el dedo medio quiere decir que en este momento está predominando el tosha pitta que es el fuego y el agua. Y si sentimos la pulsación en el dedo índice quiere decir que en este momento está predominando el elemento vata o el elemento el tosha vata o el elemento aire. Si en este momento yo me estoy sintiendo en este momento mi pulso siempre está pulsando en este dedo de aquí que es vata. Entonces al yo realizar empezar a realizar el masaje de yangang voy a tener una secuencia. La secuencia de vata es primero la base de la columna la espalda ¿no? Seguido por el cuello seguido por las piernas seguido por los pies después dorso el sistema digestivo el esponavi que es el ombligo todo el área del ombligo brazos manos cuello rostro y cabeza esa es la secuencia si tomamos el diagnóstico del pulso y sentimos que somos vata esta secuencia para comenzar el masaje generalmente generalmente vamos a colocar acá estamos habilitados vamos a habilitar aquí vamos a tener un poquito más de lo que hablamos vamos a tener un poquito Muy bien, en Matadosha vemos ahí una imagen del ave entonces, ¿qué se nos ocurre en ese momento cuando vemos un ave? ¿Cómo es su naturaleza? Siempre está en el viento siempre está por los seres es inquieta como el viento, y solamente el ave aterriza o pisa a tierra para alimentarse entonces, las personas que somos de esa naturaleza que tenemos un ambiente inquieta somos de naturaleza Vata, Dosha a nivel fisiológico controla la respiración el parpadeo de los ojos, el movimiento muscular, de los tejidos la digestión el sistema nervioso generalmente está localizado en el colon también en las orejas en los huesos el tacto la piel hay muchas personas que tenemos problemas de la piel como la psoriasis o este o eczema es porque hay una sobrecarga de este Vata, Dosha cuando está desequilibrado o tenemos la piel reseca realmente tenemos una viciación de este Dosha generalmente como hablamos el Vata gobierna emudir todo lo que tiene que ver con el movimiento dentro de nuestro cuerpo y se manifiesta mediante la respiración las cualidades de este Dosha es la luz el frío la secundidad como hablábamos la dureza la agitación la dispersión todo lo que es movimiento cuando hay trastornos en este Dosha se manifiestan en nuestros cuerpos como extrema delgadez generalmente las personas que somos con textura delgada tenemos un gran porcentaje de Vata Dosha si queremos visualizar a alguien rápidamente si queremos escanear a alguien rápidamente siempre dicen que es delgado o extremamente delgado podemos deducir que en un porcentaje tiene Vata en un gran porcentaje tiene Vata viendo así a simple vista en los trastornos delgadez como hablamos desorientación pereza nerviosismo el sistema nervioso también tiene que ver mucho con con Vata Dosha las personas que tienen a veces problemas de migrañas por ejemplo dolores de cabeza tienen que ver también con un Vata Dosha desequilibrado el siguiente Dosha como hablábamos es Pita Dosha coloqué ahí la foto de un león si observamos un león ¿qué podemos deducir? ¿cómo es el león? es imponente es un líder es un animal que está una de sus naturalezas es el rugido la ira entonces las personas que tienen esa naturaleza que a veces siempre están aparentemente enojadas tienen un gran porcentaje de de este de este Dosha también rige como hablamos el sistema digestivo ¿no? rige el nivel fisiológico la sed el hambre el brío el calor en el cuerpo ¿no? la localización generalmente es en el intestino delgado ¿no? personas de ojos claros como verdes azules generalmente están dominados automáticamente por Pita Dosha hablando físicamente ¿no? bueno a nivel emocional rige el entusiasmo también la creatividad la ira como hablábamos ¿no? que es su su gran naturaleza también ¿no? las cualidades el calor la agudeza el río la sagacia la agresividad ¿no? la agresividad también ¿no? como la ira cuando hay trastornos pues a veces generalmente hay inflamación estrenimiento úlceras gastritis ¿no? también también es excesivo calor en la piel y en el cuerpo ¿no? generalmente son personas de mediana estatura personas que tienen una estructura muscular musculosa por así decirlo son personas que están que tienen gran porcentaje también de Pita Dosha generalmente todos tenemos los tres Dosha de los tres ¿no? es este raro que hay una persona que tenga solamente un tipo de Dosha ¿no? aunque también puede existir pero generalmente son Bidoshas que tienen dos Doshas o Tridoshas como la mayoría en diferentes porcentajes ¿no? y el siguiente Dosha es Cafadosha como vemos ahí coloqué un un elefante si nosotros observamos al elefante podemos deducir de que es un animal es un animal pesado es lento ¿no? pero determinado y una gran memoria entonces los Cafadosha son así ¿no? su estructura muscular es gruesa son personas obesas ¿no? obesas y su sistema digestivo es lento tienen mucha tendencia a subir de peso con facilidad ¿no? la localización se encuentra en el estómago en el pecho la garganta en el páncreas ¿no? las tiroides también la lengua la nariz a nivel emocional son compasivos a veces son un poco apegados también hablando en el nivel emocional y son personas muy muy amorosas ¿no? muy compasivas ¿no? cuando hay trastornos como hablamos a veces su sistema digestivo como es lento no se enciende muy rápido el sistema digestivo cuando ellos ingieren algo ¿no? entonces necesitan ayuda pueden consumir picantes ¿no? que pueden ayudar a encender más su fuego digestivo su fuego digestivo ¿no? bueno eso es referente a los doshas entonces sabiendo como hablamos anteriormente ¿qué tipo de doshas somos? con el el test de radial salió en el pulso entonces podemos saber qué tipo de este de secuencia realizar ¿no? muy bien hablamos de la de primero colocamos muy bien si somos va también la secuencia como hablamos es empezando por escuela espalda cuello y hombros piernas y pies brazos abdomen tobra cuello y cabeza la presión tiene que ser sátvica quiere decir suarre ¿no? sátvica quiere decir bondad ¿no? podemos realizar fricción ¿no? un ligero una ligera fricción al tocar la piel de quien vamos a masajear o auto masajearnos el aceite que es recomendable usar el aceite o thailand o thailand son aceites medicados es por ejemplo el aceite de sésamo o el aceite de ajonjolí el aceite de ajonjolí es un aceite tridosh o sea para los tres doshas ¿no? para pat bata para pita o para el dosh kafa podemos usar hierbas adicionales por ejemplo como camonilla o jengibre o lavanda o romero también que no aparece ahí pero también es muy saludable o verbena también ¿no? que calma el sistema nervioso ¿no? ya que los que estamos dominados por este bata somos personas también que tenemos problemas muy nerviosos del sistema nervioso alterado o ansiedad entonces nos ayuda a calmar ese estado ¿no? la manipulación se utiliza la fricción ¿no? como principal ahora si hemos visualizado que es cospita viangan en este caso la secuencia es empezar siempre por la cabeza ¿no? la cabeza el rostro el cuello después el abdomen el tórax hombros brazos manos espalda y al final las piernas y los pies ¿no? igual la presión tiene que ser efflurage que es caricia ¿no? muy 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 suave ¿no? muy suave muy suave el aceite que se puede usar en este caso se recomienda usar como base aceite de coco ¿no? generalmente se usa como aceite base el cincuenta por ciento y el veinticinco por ciento de otras esencias ¿no? muy bien muy bien y vamos al kafa que la secuencia es empezar siempre por los pies ¿no? pies, piernas, espalda, hombros, brazos, manos, abdomen, torres, cuello, cabeza y el rostro ¿no? la presión tiene que ser firme en este caso y la manipulación el amasado como los kafas tienen buena estructura muscular entonces no hay problema que realicemos una presión un amasado como le dicen más profundo ¿no? el aceite que se puede usar como base al cincuenta por ciento es el de mostaza y veinticinco veinticinco por ciento de otros aceites esenciales en este caso como el naranja ¿no? o también se puede usar el jengibre ¿no? o la miel de abeja en la planta de los pies ¿no? para evitar resfrios según el el ayurveda muy bien entonces se dice de que existe una energía en el ayurveda conocido como prana ¿no? ahora vamos a colocar aquí esta imagen ojalá que lo puedan ver bien muy bien es muy importante ser conscientes que los terapeutas que algunos ya los conocemos o lo que estamos estudiando también como yo me conocí a un estudiante en esta gran ciencia que seamos conscientes o estemos informados de los koshas o las coberturas las envolturas del ser humano en este caso koshas significa envoltura en sánscrito el ayurveda dice que estamos conformados por cinco koshas la primera es anamayakosha la segunda es pranayamakosha la tercera es manamayakosha la cuarta es vishnamayakosha y la última anamayakosha anamayakosha la primera es el cuerpo físico ana significa comida o sea todo lo que recibe alimento para subsistir el cuerpo físico es conocido como anamayakosha y se mantiene mediante la comida saludable si es vegetariana o vegana es mucho mejor está compuesto por los cinco elementos la primera capa es la tierra el agua el fuego el aire y el éter de eso está compuesto nuestro primer cuerpo huesos músculos sangre todo lo que es visible lo que es visible el siguiente cuerpo es pranayamakosha prana significa energía vital esta energía vital prana se encuentra dentro del aire y es transportada por medio del aire mediante la respiración y se distribuye a través de todo nuestro cuerpo mediante setenta y dos mil canales conocidos como nadis que son canales sutiles por así llamarlos invisibles pero existen mientras estemos en este cuerpo y que transportan esa energía vital a todas nuestras células cuando estos nadis se cruzan conforman a los llamados chakras o centros de energía este Nilzer te quedan dos minutitos para que puedas terminar tu conferencia perfecto el siguiente mano mayakosha que tiene que ver con el cuerpo mental y lo que deseamos mecánicamente el siguiente cuerpo es vina mayakosha que tiene que ver con la inteligencia que es nuestros deseos más una intención o sea la capacidad de discernir y la última el anamayakosha que es el alma o el espíritu que es la sustancia que somos nosotros y que nos encontramos en el jiridaya que es en nuestro corazón ¿no? entonces bueno el tiempo este nos ganó un poquito espero que haya sido de gran utilidad si me pueden encontrar en la página terapias masaje a yurveda en facebook o en el link de la página también de pamela pueden encontrar más información sobre sesiones privadas y también sobre próximos talleres que se van a dar sobre la yurveda y la vianga y los dosas ¿no? esta ciencia nos va a ayudar a equilibrar nuestro cuerpo físico mental y nuestro espíritu ¿no? entonces muchas gracias por su invitación y nos vemos pronto muchísimas gracias Nielsen ha estado muy interesante tu conferencia y de verdad estamos convencidos de que tenemos que continuar con los congresos y esperamos contar contigo para los siguientes muchísimas gracias por supuesto que sí nos vemos pronto muchas gracias namasté